El programa de Ingeniería Pesquera de la Universidad del Magdalena cumplió 49 años y para conmemorarlo, desde la decanatura de la Facultad y la dirección del programa, se realizó un ciclo de conferencias sobre el contexto actual del sector pesquero y acuícola en Colombia y el mundo. 49 años que han servido como un aporte fundamental para el desarrollo del sector acuícola y pesquero de la región Caribe, del departamento del Magdalena e indiscutiblemente de toda la República de Colombia. Bajo el lema, aún más desarrollo para el territorio que soñamos, el programa de Ingeniería Pesquera de la Alma Mater celebró su aniversario con la participación de estudiantes, docentes, investigadores y más de 20 conferencistas nacionales e internacionales que se dieron cita a través de plataformas virtuales para dialogar y debatir sobre el presente y el futuro del sector y la profesión. No cabe duda que seguiremos navegando en los mares de la educación, creyendo firmemente que es el aliado perfecto con un mecanismo de ascensor y transformación social y siendo consecuente con la propuesta del plan de desarrollo de nuestra institución, le apostamos a su propuesta de valor, educación de alta calidad. Es un placer poder estar el día de hoy con ustedes en este 41 aniversario de la fundación del programa de Ingeniería Pesquera de la Universidad y en la medida en que este programa continúe contribuyendo a responder y a solucionar problemas concretos relacionados con el área pesquera en el país, pues adelante y por muchos años más. A sus 49 años, el programa sigue llevando a cabo iniciativas en el proceso de autoevaluación con fines de renovación para la acreditación institucional por alta calidad y continúa comprometido con el fortalecimiento de esta área en el departamento y el país. Universidad del Matalena, aún más incluyente e innovadora.